Yo pienso... No, 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 yo estoy un poco aquí con Ronder. Como sociedad tenemos ese concepto, ese concepto de que a veces estas chicas como ella que han nacido con esta belleza, con este cuerpo, no han aprendido, han visto que eso ha sido lo que a ellas les ha funcionado. Entonces ven a alguien que no tiene ese cuerpo y dicen, no, tú no eres bella. Yo siento que le pasó para que aprendiera la lección y todos como sociedad nos diéramos cuenta que eso es injusto, que todos somos bellos. Y yo le digo a Ale que no era bella, simplemente que al lado de Aleida era como que menos forte, menos... Nadie es menos al lado de otra persona y nada. Perdóname, perdóname, yo soy mucho más bonito que Verónica Bastos.